¡Explosivo! Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Lejos de aquí me fui Lejos de aquí, lejos de aquí Me fui lejos de aquí Sin un adiós más Quiero volver que dices soy sí Sin tu cariño, sin tus halagos, no sé vivir Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Lejos de aquí, me fui lejos de aquí Lejos de aquí, me fui lejos de aquí Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Un día salí de mi dulce hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia y a mi dulce hogar Lejos de aquí, me fui lejos de aquí Lejos de aquí, me fui lejos de aquí Sin un adiós más Quiero volver que dices soy sí Sin tu cariño, sin tus halagos, no sé vivir ¡Suscríbete al canal!